La pesca es una pasión y nosotros lo sabemos, por eso te brindamos lo mejor. Tito Pesca, 023-55-1544-5862. General Pinto. Yo me presenté en la causa penal en representación de la familia de Fabio, quien era la esposa y de los hijos. Nos presentamos como particulares damnificados y solicitamos la prisión preventiva de Piñas, el imputado que lo mató y que se dio a la fuga. Solicitamos la prisión preventiva el 14, ¿hoy qué fecha es? 17. El 14, si mal no recuerdo, pedimos la prisión preventiva y hoy la jueza de garantías, María Laura Durante, resolvió justamente decretar la prisión preventiva de... Hoy es 16. Hoy es 16. Bueno, dos días después resolvió decretar la prisión preventiva, me la notificaron hoy al mediodía, y una alegría, ciertamente, porque el abogado defensor de él había solicitado la escarcelación. Yo en algún momento dudé que tal vez le otorgaran la escarcelación, lo cual hubiese sido ciertamente injusto. Y bueno, ayer la fiscalía también, Fernanda Sánchez, solicitó la prisión preventiva, es decir, que nos acompañó en el pedido que hicimos, oponiéndose a la escarcelación, y finalmente la jueza de garantías decretó la prisión preventiva de Piñas. Así que sigue detenido, acá en Ameguino. Y bueno, continúa... Es decir, la prisión preventiva... Para explicar muy brevemente, Cuando uno es imputado en una causa penal, en principio corresponde que todos los imputados transiten el proceso penal en libertad, por el principio de inocencia. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero hay veces, hay casos excepcionales como este, donde si el juez de garantías advierte que puede haber ciertos peligros procesales, como peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación, puede decretar, como digo, excepcionalmente, la prisión preventiva del imputado para que durante, mientras dure el proceso penal, esa persona esté privada de la libertad y llegue al juicio oral y público sin haber entorpecido la investigación. Más de lo que este hombre ya lo hizo. Porque este hombre se dedicó a entorpecer la investigación penal desde el primer momento, desde el minuto cero. Cuando lo atropella Fabio y lo mata, él decidió deliberadamente darse a la fuga de manera inmediata. Es decir, él abandonó la escena del hecho, sacó de la escena del hecho el principal elemento de prueba, que era la camioneta envistente, con lo cual le impidió a la policía científica hacer una pericia planimétrica como corresponde, que es lo que luego permite hacer una pericia accidentológica y determinar la hipótesis de cómo fue la mecánica del hecho. Si ocurre un accidente y las personas sacan los móviles del lugar, como digo, la pericia planimétrica y la posterior pericia accidentológica no se pueden realizar objetivamente y nunca vamos a saber, tal vez objetivamente, cómo fue la mecánica del accidente. Entonces, esa es la primera forma que él entorpeció la investigación. Perdón, en segundo lugar, este hombre entorpeció la investigación porque le impidió a la policía y a la justicia saber si tenía alcohol en sangre. Él se entregó varias horas después, alrededor de siete horas después, y cuando le sacan sangre, a las 17.20 de la tarde, cuando el accidente fue entre las 9 y las 10 de la mañana, ya a esa altura, tranquilamente, se puede haber tomado unos cuantos litros de agua y haberse limpiado rápidamente todas las toxinas que tenía en sangre. Entonces, hoy en día, no sabemos si él tenía alcohol en sangre o no. Una segunda forma de entorpecer la investigación. Y además, se dio la fuga. Y darse la fuga es un agravante de un accidente... Esto no fue un accidente, de un siniestro vial como este. Él se dio la fuga intentando, por todos los medios, de que no lo descubran. Él no es que se dio la fuga como brindó declaración indagatoria diciendo que estaba shockeado. Él dijo, no, yo estaba shockeado y me fui. No. Él fue muy consciente en esa fuga que emprendió. Él, antes de irse a la fuga, de darse la fuga, le sacó la patente a la camioneta. No sabemos si se la sacó o por lo menos la levantó del lugar del hecho y la colocó en la caja de la camioneta y emprendió la fuga. Emprendió la fuga por caminos rurales alternativos. Hizo alrededor de 70 kilómetros, por caminos rurales alternativos hasta llegar a Coronel Granada. Caminos que ni yo conozco en nuestro distrito. Él bajó por la estancia Las Teresas, se fue por la Cruz, entró por la estancia La Elba, La Salada, pasó por la estación de tren de Coronel Granada y subió a la ruta 188. Siempre tratando de eludir cámaras de seguridad y la policía. Intencionalmente. con mucha claridad. O sea que si vos estás en estado de shock, difícilmente puedas pensar cómo eludir cámaras de seguridad y cómo hacer todo ese recorrido para llegar hasta la ruta 188 y de allí irse a General Villegas que era el objetivo que él tenía donde él vive. Con la mala suerte para él que nunca pensó que en Coronel Granada un pueblo tan chiquito iba a haber tantas cámaras de seguridad públicas. La Municipalidad de General Pinto afortunadamente tiene cámaras de seguridad por todos lados en el distrito y estratégicamente colocadas. Y eso fue lo que permitió a la DDI Junín y a la Policía Comunal y a la Patrulla Rural de Pinto individualizarlo y dar con él. Además, en ese estado de shock que él dice que tuvo, llamó a un amigo para que lo remolque cuando la camioneta se le fundió entre Ameguino y General Villegas y no pudo seguir funcionando. Lo remolcaron hasta General Villegas y además, en ese estado de shock, escondió la camioneta en un campo a varios kilómetros de distancia de su casa. Todo en ese supuesto estado de shock. ¿Qué hay de la persona que lo remolcó? Porque trascendió un dato de que la fiscal habría pedido también la detención oportunamente de ese vecino que es de Villegas. Ese vecino de apellido Duarte, yo acabo de decir que Piñas lo llamó. Eso es lo que yo considero, ciertamente. Me resulta difícil creer, pero bueno, avanzada la investigación se verá, me resulta difícil creer que Duarte pasó casualmente y lo vio a su amigo y lo llevó hasta General Villegas. él dijo que, Piñas dijo que Duarte pasó casualmente por el lugar rumbo hacia La Plata, creo, lo vio y vio en el estado en el que estaba la camioneta y se pegó la vuelta y lo remolcó hasta General Villegas para luego emprender su viaje nuevamente a La Plata. Me resulta ciertamente difícil. Será en materia de comprobación. La fiscal, por su parte, pidió la detención de Duarte porque consideró que era un encubridor, claramente. No se la concedieron porque, bueno, no hay elementos suficientes que lleven a demostrar que Duarte efectivamente tuvo intención de encubrir a su amigo. Tal vez lo hizo, pero, bueno, objetivamente no se pudo demostrar por eso la detención de Duarte no fue otorgada en su momento. Sí la de Piñas. Por lo pronto, dos cuestiones. El abogado defensor, el nuevo abogado defensor de Piñas pidió la morigeración de la pena. ¿Qué sería? Presión domiciliaria. Claro. Él, a ver, el primer abogado de Duarte es un abogado de apellido Domínguez de Piñas. Perdón, de Piñas, un abogado de apellido Domínguez de General Villegas. Él pidió la escarcelación. ¿Sí? Y nosotros pedimos la prisión preventiva. Seguidamente, Piñas lo cambió al abogado y puso un abogado de Junín de apellido Muñoz. Muñoz ratificó el pedido de escarcelación y en subsidio solicitó la morigeración de la prisión preventiva en el hipotético caso que se le otorguen. Es decir, que en el hipotético caso que le otorguen la prisión preventiva luego le den una prisión domiciliaria para que, bueno, durante el tiempo que va a estar privado de la libertad en lugar de estar en una unidad penitenciaria esté en su casa por la edad que es una persona de 68, 69 años y algunas enfermedades que dice, tiene. El otro tema es ¿cómo continuaría? ¿Cuándo sería el juicio? ¿Y cuál es la pena que podría llegar a caberle teniendo en cuenta como usted ha insistido en varias oportunidades y lo han expresado las autoridades judiciales también en sus escritos el abandono de persona que lograba? Bueno, el juicio, a ver, la causa penal continúa, falta todavía un montón, faltan varias pruebas todavía por hacer y luego una vez que termina la etapa de investigación penal preparatoria que es la etapa la primera etapa de una causa penal donde se recolecta la prueba bueno, luego viene la segunda etapa del juicio oral y público ¿sí? En el juicio oral y público es donde se termina dictando la sentencia definitiva condenatoria como supongo que va a ser en este caso o absolutoria si no se logra demostrar el hecho que obviamente acá sí se va a demostrar no hay fecha todavía de juicio oral eso va a ser falta muchísimo todavía ¿no? Desde ya que la condena que eventualmente recaiga en esta causa no va a ser de cumplimiento efectivo es una pena que ronda entre los 3 y 6 años de prisión creo que este hombre no tiene antecedentes penales de modo tal que no creo que eventualmente lo condenen a una pena superior a 3 años por lo tanto supongo que va a ser una pena de ejecución condicional es decir que no va a ser de cumplimiento efectivo pero sí seguramente lo inhabiliten para manejar por muchos años eso es una probabilidad porque es una pena accesoria a la pena de presión la inhabilitación para manejar cuando el hecho se agrava por haberse dado la fuga por eso es tan importante que si eventualmente alguno tiene algún accidente de tránsito y la mala suerte que la podemos tener todos o la desgracia de tener un accidente de tránsito no darse a la fuga del lugar porque es lo peor que uno puede hacer porque tarde o temprano es difícil que no se termine sabiendo quien fue el autor del hecho como pretendió este hombre es difícil escapar hoy en día particularmente del partido general Pinto donde te filman donde estés pero es muy difícil vivir fugado y que nadie se dé cuenta quien fue el autor de la elección entonces lo mejor que se puede hacer cuando uno tiene la desgracia de tener un accidente es quedarte en el lugar además no solamente uno quedándose en el lugar y llamando a la ambulancia a la policía a los bomberos a quien sea no solamente cumple con el deber legal que tiene de quedarse sino además se cumple con un deber moral de solidaridad este hombre faltó 100% este deber moral de solidaridad el tipo demostró un desinterés absoluto por la vida o la integridad física de Fabio lo dejó tirado como un perro Fabio que era un hermano pintense esta causa para mí es le decía el otro día al hijo yo la siento como una causa propia Fabio trabajó 10 años prácticamente conmigo en la ayudantía fiscal codo a codo como integrante de la DDI de Junín hacía su trabajo de manera excepcional teníamos una gran amistad forjamos una gran amistad en esos 10 años de laburo todos los miércoles todos los miércoles religiosamente en la ayudantía fiscal de acá de Meguino tomábamos mate con Fabio por lo menos una hora repasábamos todas las causas penales trabajó conmigo con Macarena Tambuzzi la actual ayudante fiscal con Germán Neme la actual ayudante fiscal de General Pinto Martín Camaleonti ayudante fiscal de Lincoln porque los tres trabajaron acá conmigo en la ayudantía fiscal de Meguino y Fabio estuvo Fabio vos sabés que era uno de los pocos policías con los cuales yo me sentía ciertamente protegido cada vez que íbamos a un allanamiento yo sabía si estaba Fabio estaba tranquilo te lo transmitía y trabajaba para eso un tipo que te traía siempre soluciones a los problemas y particularmente a las investigaciones penales así que un gran dolor porque es un hermano pintense en Pinto hay una gran conmoción porque nadie se lo merece pero si había alguien que no se lo merecía realmente este final trágico y desgraciado que tuvo era Fabio si había alguien que no se merecía que lo dejen tirado como un perro como lo dejaron porque ni siquiera con un perro creo que hacen algo semejante era Fabio más allá de quién haya tenido la culpa acá no se va a saber lamentablemente el tipo este que lo mató y se dio la fuga dijo que Fabio dobló en Nú y no tuvo posibilidad de esquivarlo dudo ciertamente que así haya sido para mí no fue así lamentablemente no vamos a tener una pericia accidentológica como corresponde porque el tipo entorpeció la investigación y por eso está preso porque si el tipo no se hubiese dado la fuga si no hubiese entorpecido la investigación como lo hizo tendría que estar libre porque hubiese sido un accidente una desgracia más un accidente pero el tipo hizo todo para estar en cana así que lo tiene bien merecido a cruzar los dedos agencia el 22 la suerte de ganar y la seguridad de cobrar la de los mejores premios pegada a la terminal de Omnibus en General Pinto una visita que no se hubiese